... Géminis de mi vida y mi corazón, ¿verdad Géminis? Que ahora sí estás comenzando una nueva etapa en tu trabajo. Ha habido situaciones así como que de repente como, no sé, como que has estado un poco desenfrenado en estas situaciones del amor, pero bueno, ya tú sabes que hay que cuidarse en la vida porque vas a pasar por unos procesos infecciosos, complicados, difíciles, algo muy agresivo, ¿no? No quiere decir que no lo puedas superar, pero lo más importante de todo esto es que no te puedes descuidar médicamente, ¿no? Bueno, también podríamos estar hablando de ciertas afecciones respiratorias. Podríamos estar hablando así como que esa parte respiratoria, bueno, ya sabes, los cambios de clima, lo que ha pasado, las circunstancias, el frío y todo lo demás, ¿no? Pero si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar, no? Sustecesito, sustecesito a veces en la noche y ya cuando nos vamos acostados. Usted sabe que cuando vamos a descansar, el cuerpo necesita que lo calentemos un poquito, ¿no? Y ya que se ha ido perdiendo esa parte emocional, cuerpo a cuerpo, con la pareja, entonces vamos a buscar la forma de más bien nosotros buscar calentarnos nuestra vida, ¿no? Y mire, se lo digo de una bonita actitud, de una bonita manera, porque de verdad ha habido como un resentimiento y no es la forma, no es la manera. Esas fricciones, recuerda que ya estamos prácticamente ya culminando un año, estamos con esa tristeza, estamos pensando en lo que no pudimos lograr, en lo que queremos y en lo que vamos a hacer. Así que, qué bueno que recapacites y podamos obtener, mire, una palabra que se llama éxito. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.